Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy me encuentro en los aledaños del Santiago Bernabéu porque os voy a enseñar cómo avanzan las obras del estadio y me vais a acompañar a hacer el tour del Real Madrid. A continuación os voy a poner un pequeño vídeo de cómo avanzan las obras y de cómo va a quedar el estadio una vez finalizado, que la verdad tiene una pinta de ser una pasada. Ya sabéis, si no estáis suscritos, ¿a qué esperas? Suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y bueno, dicho esto, no me enrollo más y vamos allá con este pedazo de vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, ya estoy dentro del estadio. Y la verdad, que solamente ver la que están liando y por el motivo del que lo están liando lo tenéis aquí mismo. Mirad la pasada de estadio que van a hacer, luego os pondré algún vídeo, os pondré cualquier cosita para que veáis cómo va a quedar, pero lo que os voy a enseñar ahora mismo es una barbaridad. Este estadio, lo que está haciendo el Real Madrid es espectacular, creo que va a ser el mejor estadio de Europa sin ninguna duda y acompañadme porque lo que os voy a enseñar a continuación es una barbaridad. Como os he dicho, es espectacular la que están liando dentro del estadio, es una barbaridad. Y la verdad que en poco tiempo, relativamente, desde que empezó la pandemia prácticamente, empezaron a construir el estadio, aprovecharon el momento y se supone que para finales de este año debería de estar acabado un poquito antes y el Madrid debería empezar a jugar pronto en este estadio. Obviamente habéis visto, no hay césped, no hay nada, están cambiando absolutamente todo. Yo ya había estado en el Bernabéu una vez para ver un partido entre la selección española y la selección de Suecia y es una pasada, es una barbaridad. Vamos a seguir viendo el tour, vamos a ver absolutamente todo lo que envuelve este estadio, la pasada que es y bueno, ya lo sabéis, si ya era uno de los mejores de Europa, ahora con la nueva remodelación y todo, es una barbaridad. Dicho esto, vamos a seguir con el tour y vamos a seguir viendo cositas y enseñándolas a todos vosotros. Bueno, estamos entrando a lo que es el tour, a lo que son todos los logros que ha conseguido el Real Madrid, si se me queda un poquito oscuro, lo siento, es la iluminación que hay dentro del campo, pero es que esto es una barbaridad. Por aquí ya empezamos a ver trofeos, empezamos a ver, bueno, un trofeo que es el de su majestad, el rey Don Alfonso, esto es antes, si me equivoco, es antes de la Guerra Civil, en el año 1905, 1906, 1907 y 1908, la Spanish Cup, luego están aquí los estatutos del Real Madrid del año 1928, aquí los tenéis, aquí es donde empieza la historia del Real Madrid, aquí empieza absolutamente todo y bueno, por aquí pues más cositas, dos Juan Padrós, es uno de los fundadores del primer equipo del Real Madrid y la verdad, es una pasada lo que estoy viviendo, no había entrado aquí nunca, es la primera vez que entro y entro con vosotros y aquí ya empezamos a ver cosas legendarias, trofeos del campeón regional, trofeos de hace muchísimo tiempo y sobre todo mirad estas reliquias, por favor, mirad estas reliquias, estos balones, estas botas de fútbol, que son una barbaridad, estas camisetas también por aquí, madre mía, cuidado, qué camisetas. Estas cosas que son reliquias, que no son de la actualidad, nos hacen saber hasta qué punto ha llegado el fútbol, hasta qué punto, dónde empieza todo, dónde puede, al final, dónde está la esencia verdadera. Hoy en día nos quejamos por el año 2010, por ejemplo, nos quejamos del Fabulani, esto es una barbaridad y esto solamente hay que disfrutarlo y bueno, por aquí, bueno, ya sabéis, más trofeos, más cositas por aquí de años antiguos y demás, vamos a seguir en el tour y a ver qué es lo que nos depara este tour del Real Madrid, vamos allá. Esto que voy a enseñar ahora, quiero enseñaros porque es uno de los mayores atracos al mundo del fútbol y sobre todo a la selección española, aunque el balón está aquí dentro del Bernabéu, mirad este balón de aquí, no sé si algunos de vosotros los que seáis muy futboleos lo conoceréis, es el balón del Mundial 2002 de Corea y este Mundial aquí nos robaron un poquito, la verdad, lo que pasa que luego el Real Madrid jugó con este balón el partido conmemorativo centenario. Por aquí tenemos un vídeo de las obras que ya os he puesto antes, si no se me escucha bien es porque hay mucho follón. Mirad este trofeo, no sé si muchos lo recordaréis o lo sabréis cuál es, es el trofeo Ramón de Carranza, el partido que hace en Petemporada del Cádiz, que invita a equipos muy importantes. Entonces, qué pedazo de trofeo y a saber lo que tiene que pesar eso, aquí tenemos el Teresa Herrera y por aquí el Ciudad de Vigo, otro trofeo que es una barbaridad y tenerlo en el museo es algo muy bonito. Aquí tenemos el trofeo del torneo, del trofeo Benito Millamarín, del trofeo que hace el Cádiz también, por aquí tenemos también el trofeo del Santo Compostelano, este no sé de dónde viene, no sé si es del Estadio de Compostela, y por aquí tenemos el trofeo colombino, que este si no me equivoco es el del Deportivo de La Coruña, la verdad, una pasada, una barbaridad. Y bueno, por aquí tenemos una pantalla donde podemos, como veis, podemos mover todo, podemos ver las vitrinas del Real Madrid, podemos verlo absolutamente todo y es una barbaridad todo lo que estoy viviendo, la verdad, ni mucho menos me lo esperaba todo esto, pero es que lo mejor de esto es que esto no acaba aquí. Aquí tenéis, por ejemplo, algo muy importante, el primer logo del Real Madrid en el 1902, segundo logo en el 1908, 1920 cambió el logo, 1931, 1941, 1997 y la última remodelación del logo, los últimos retoques de diseño del logo en el año 2001. Así que, la verdad, aquí hubo un cambio muy cortito entre el 97 y el 2001, pero que, la verdad, merece la pena, ha quedado bastante bien el logo así y yo no lo tocaría ni haría nada totalmente diferente. Lo siento si alguna vez se ve un poquito raro, se me ve oscuro, pero es que esto está oscuro y tengo que ir buscando los espacios donde hay luz. Seguimos con el tour porque seguro que nos esperan aún cosas muy, muy, muy top. Aquí tienes algo que me hace bastante gracia y es que el Madrid está sacando pecho de la gran obra y la gran construcción que está haciendo. Como veis ahí en este cartel, lo comparan la obra del estadio en cifras. Equivale a 400 estatuas de la Cibeles, a una torre Eiffel y a dos veces el Museo Guggenheim. La verdad, es una barbaridad, ya lo sabemos, pero bueno, este cartel es más que nada para sacar un poquito de pecho. Y esto no acaba aquí, por si el otro cartel no era suficiente, la obra del estadio en cifras, por aquí la tenéis, es la longitud del Eurotúnel, equivale también el agua del estanque del Retiro de Madrid, una barbaridad, y 120 aviones Airbus 380. Si no era bastante sacar pecho con la otra imagen, aquí te ponen otra para que sepas la gran construcción que están haciendo. Mirad esto porque esto que os voy a enseñar ahora es historia del fútbol. Aquí tenéis el balón de oro de Di Stéfano en el año 1957, la camiseta firmada por él. Aquí tenéis, por ejemplo, el super balón de oro otorgado por la revista France Football, una barbaridad. Y aquí tenemos también el siguiente, el segundo balón de oro de Di Stéfano, su camiseta, el 9, que camisetas que hoy en día usamos de continuo y ellos la llevaban, la utilizaban para jugar a fútbol. Y aquí tenemos, bueno, atentos a lo que os voy a enseñar ahora porque es una pasada, esto sí que es historia del fútbol, esto es una barbaridad. Y aquí tenemos los dos balones de oro a Di Stéfano, el del año 1957, el del año 1959 y las camisetas firmadas por él. Una barbaridad, esto de verdad, esto es historia del fútbol y os digo, merece la pena que lo veáis. Y aquí tenemos el oro de los mejores jugadores del Real Madrid. Raymond Copa, balón de oro en 1958, Hugo Sánchez, la bota de oro en el 1990, el mejor jugador, me parece, en el once ideal de Europa del Real Madrid, Ronaldo, Ronaldo, balón de oro de Ronaldo, balón de oro de Zidane, bueno, aquí otro mejor, once ideal de Zidane, tenemos a Figo, balón de oro, tenemos a Owen, balón de oro de 2001, por aquí seguimos con más con Figo, once ideal, Zidane, once ideal, Cannavaro, balón de oro, en el año 2004, 2006, cuando, verdad, cuando ganó Italia el Mundial, once ideal, balón de oro de Kaká, por aquí tenemos el guante de oro de Casillas, el mejor portero del año 2010, y aquí empezamos con Cristiano Ronaldo, bota de oro, balón de 2014, 2015, máximo goleador, el de Best, el de Best, imaginaos, el de Best, que ya estamos en la actualidad, Cristiano Ronaldo 2016, 2017, 2017, balón de oro de Best, de Best para Luka Modric, y balón de oro 2018 para Luka Modric, hasta la actualidad es el último jugador del Real Madrid, que ha sido capaz de llevarse un balón de oro en el Real Madrid, veremos quién es el siguiente, dejadme en los comentarios quién crees que puede ser el siguiente balón de oro del Real Madrid. Y bueno, llegamos a la zona donde el Real Madrid más puede presumir, más puede enseñar, bueno, aquí tenemos la final de Milano, que le gana, de Milán, que le gana el Atlético de Madrid en 2016, la finalita firmada por los jugadores del Real Madrid, aquí tenemos la del Liverpool del año 2018, la de Kiev, también la que me da el Real Madrid, la verdad, es una pasada, todo lo que tienen aquí, es una variedad, y vamos a pasar a la parte más importante, bueno, primero por aquí tenemos, la camiseta de Italia, del Real Madrid, tenemos camisetas de fútbol, la final de Cardiff 2017, tanto la del Real Madrid como la de la Juve por aquí, bueno, la medalla, una de las entradas en tribuna, todo por aquí, la verdad que es una pasada, y bueno, llegamos a la parte más esperada, a la parte por la que prácticamente todo el mundo viene al estadio, y es las 13 copas de Europa, una barbaridad, una tras otra, todas las copas de Europa, que ha ganado el Real Madrid, esto es una absoluta locura, le gusta a quien le guste, si no te gusta el Real Madrid, perfecto, pero estas 13 copas que ha conseguido, esto no es fácil de hacer, sobre todo, estas de aquí, estas de aquí, que están las nuevecitas, estas ocho copas duras prácticamente, o nueve, son una barbaridad, tiene un mérito espectacular, y mi máximo respeto a este club, porque es un club muy grande, es un club que ha trabajado muchísimo, y bueno, esta imagen creo que representa absolutamente todo lo que han conseguido, te puede gustar, te puede gustar menos, pero ver esta imagen, y verla en directo, impresiona bastante, y bueno, aquí un detalle muy bonito, han puesto aquí el trofeo del año pasado de la liga, con una comiseta firmada por todos los jugadores, y la han puesto aquí apartada, por lo que me han comentado, es porque, bueno, se ganó en medio de una pandemia, se ganó, y es un trofeo especial, porque se ganó a mitad de una pandemia, se ganó después de un parón, y de un sufrimiento de mucha gente, y la han puesto aquí confirmada, con todas las comisetas de todos los jugadores, es un detalle, y la verdad, es bonito. Bueno, antes de finalizar el vlog, quería comentaros una cosa muy importante, y es que, al estar en el estadio en obras, al estar todo el estadio, en construcción, en transformas, y demás, la parte baja, la parte de vestuarios, y el túnel de acceso al campo, no existe, ahora mismo, a día de hoy, no existe, está todo tirado, está todo derrumbado, ya que lo están reformando, están volviendo a hacer un vestuario nuevo, cambiándolo absolutamente todo, así que, esa parte no se podía ver, porque básicamente, no existía, pero bueno, la próxima vez que vaya, cuando ya esté el campo totalmente finalizado, volveremos a hacer todo el tour, volveremos a estar en el Bernabéu, por fuera, por dentro, viviremos un partido desde dentro, y lo compartiré con todos vosotros. Y bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, activad la campanita, para no perderos ninguno de mis vídeos, darle like, compartirlo con tus amigos, para que el canal siga creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.